buenas tardes yo creo en ese corazón pero es abril 29 y es jueves no es viernes y hoy nomás les voy a grabar lo de las tortas que les dije cómo se hacen las tortas no les hice video hoy hoy si fui al gym en la mañana o si fui al al gym en la mañana que hoy son las tortas porque ojalá me pidió y esta niña record watch anyways so fue el gym en la mañana no es grave porque es lo mismo lo mismo y lo mismo solo que voy a no lo que les voy a grabar son las tortas hoy es todo o sea cuando aquí les dije que viera lo que ayer por lo de la cabecita yansi right now come get your cat rice now um gain y aquí va a ir al doctor pues dijo que no tiene grave lo de su cabeza que está bien no más que algo que ver aquí con su pescueso porque deje de voltea es decir como no sé cómo es bien chistoso dice que tiene algo aquí ya como que no puede voltear completamente su pescueso entonces un lado del pescueso lo tiene algo y el otro lado no entonces ella lo van a meter en terapia física para que se le componga eso pero no le van a poner el helmet aquí le voy a dejar un fotito no estar en el doctor con su muñequito que trajo un test de un helmet vida está está ganas y porque ya vio que es aquel visto y les voy a enseñar lo que necesitan para las tortas la forma que yo las hago y anda ya no más vio que es aquel visto y que iba empezó a pedir mira mis para los que no me conocen mira mis cejas digo que no tengo pero hoy no voy a maquillar picas no más no te van a maquillarme y dejen les enseño lo que necesita para hacer las tortas y yo les quería comunicar eso de lo que le dije a una niña que dejarle el doctor y yo creo que es todo aquí está lo que necesitan ok ok so bistec este lo compre en la walmart así está bien finito ok mayonesa queso fresco lechuga este es el pan que uso yo lo uso como le llaman bolillos aquí lo llaman bolillos no el pan que usan para hacer tortas ese es el que uso yo y vida stop right now yo lo pongo en la tostadora y queda bien tostadito de afuera y dentro está suavecito está súper rico si tienen aguacate también pueden poner aguacate tomate no le pongo aquí casi no piden tomate más no más lechuga también si tienen chiles de vinagre también y unos frijolitos para ponerle abajo ya tengo frijoles negros eso los voy a machucar y los voy a hacer fritos y lo que voy a hacer con estos usamos normalmente los pintos pero ya hay frijoles negros yo no voy a cocer más frijoles cuando ya tenemos esto es lo mismo frijoles frijol and so yeah so y vamos a empezar con friendo los frijoles riendo si se siren vamos a refri no vamos a fríos los frijoles a los fritos y les enseño en ya que pero hay ni aquí hay ni aquí hola qué estás comiendo otra vecina que está comiendo chicharrón ya hay ya que le encanta el chicharrón no hay ni aquí y eso que trae a su outfit es esa negra con este jordan jordan no es yo no sé de marcas ok y un pantalón negro y unos nike's negros ni aquí anda más a la moda que hasta uno hay ni aquí ensucian el sofá que tu mamá me va a limpiar ok y esta mi hija era siempre quiere combinar con niñaki y aquí vamos a empezar pues a freír los frijoles so primero primero vamos a poner la manteca si mi hija anda hablando ya que uno no debe dejar que los niños hagan lo que quieran pues uno no los educa desde chiquitos van a hacer lo que quieren con uno yo mis hijos siempre me hicieron caso y siempre hicieron lo que yo decía porque los entrené desde bebés y si los entrené así se tiene que ser le puse manteca y luego le vamos a poner los frijolitos ok los frijoles los voy a machucar un poquito porque si están como un poquito enteros yo ando enojada porque me acabo de poner esta camisa blanca nueva y van a creer que me chispoteo el aceite y ahora ni sé si van a salir las manchas del aceite o no de la camisa por eso no me gusta cambiarme yo lo hice, todo lo que va a hacer así quedan los frijoles, yo no los quiero muy espesos yo los voy a apagar pero ya están ok el solvisteis solamente le puse sal y pimienta me lo voy a freír en el comal con poquito aceite ok el pan me lo vamos a poner a tostar ok yo lo pongo en la tostadora, lo pueden poner en el comal igual yo lo voy a hacer en la tostadora ya que tenemos todo listo tenemos todo, vamos a preparar ok, les voy a enseñar como las preparo tengo que hacer en la tostadora, lo voy a enseñar como las preparo y la mayonesa 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 no se llama en las tortas y yo me estoy haciendo una papa laica le llaman una pan en el horno y luego he hecho mantequilla soy el voy a comer yo temprano solo que conmigo y con mi piña me tome mi piña digo tampoco esto no me tome mi piña y me tome un café frío que me hizo mi hija es verdad que yo comí algo pero no me acuerdo que comí o comí cereal special cake comí eso pero no me lo comí con leche me lo como así seco come me hace el gimnasio mi brazo porque la cosa de ahí donde alzo las piernas para la panza esta como dañado entonces el plástico me esta dañando el brazo no quiero dejar de celosa y eso fue lo que comí hoy y ahorita voy a comer esa papa les digo que no como mucho y no se porque no bajo pero ya estoy en mi cuarto me viro como bien ancha no se como es por el ejercicio no se es por el ejercicio no se lo voy a comer pero vale que mucho más y ya vamos a ir a comprar cosas que encontramos para su fiesta y que más son creo que esto como hicimos al mandado como siempre siempre hacemos entonces nos vemos mañana en otro vídeo cuídense en puertas de enviar ya sabes que era por tal vez me invita nos vemos bye cuídense no